Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado tres libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de ocho conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacón.com. La conversación de hoy es con Eduardo Díaz, ingeniero civil en computación y magíster en tecnología de la información de la Universidad de Chile, además de escritor y artífice de un blog que cuenta con más de mil entradas y que se encuentra activo desde el 2005, que lleva el nombre de la naturaleza del software. Y creo que ese es un nombre perfecto para este episodio, pues tratamos diversos temas del mundo del software. Aunque creo que no llegamos a ninguna respuesta clara que defina lo que es la naturaleza del software. Y quizás esa es la mejor respuesta, ¿no? No buscar la meta, sino el camino. El camino hacia la búsqueda de la naturaleza del software. No se olviden de compartir este episodio y de suscribirse a este podcast. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Camilo, bien, gracias. Feliz de estar aquí y ser tu invitado en tu podcast que escucho regularmente, así que encantado de estar aquí. Bueno, para mí es un privilegio porque, esto entre paréntesis, yo conocí tu blog, que ya lo tienes desde el 2005, yo creo que lo conocí alrededor del 2013, 2014, más o menos, en ese tiempo cuando estaba en la universidad, así que la vuelta a la vida nos junta ahora en un podcast, así que me alegra mucho que estés aquí. Y me gustaría un poco que comenzáramos con una breve introducción tuya, porque, bueno, hay muchas personas aquí que escuchan no tan solo de Chile, sino que de distintas partes, de Hispanoamérica, en particular de España. Así que me gustaría que dieras una breve introducción de tu carrera profesional. Ok, bueno, mi nombre es Eduardo Díaz, yo, como bien dijiste, desde el 2005 tengo un blog que se llama La naturaleza del software, lnds.net, esa es la dirección. Soy ingeniero civil en computación, tengo, el otro día celebré 40 años desde que escribí mi primer programa, más o menos, porque fue por esta fecha, después podemos hablar de eso. Y siempre me ha gustado programar. Mi carrera ha sido bien larga, he llegado a tener algunos grados como ejecutivo a cargo de equipos de desarrollo de software. Y el 2020 di un giro y decidí volver a ser ingeniero de software como tal. Y me fui a Cornuchup, que, como se sabe, es una empresa que ahora es parte de Uber. Y estoy ahí desde el, desde fines del 2020 como ingeniero, arquitecto de software. Así que esa es como brevemente mi carrera. Podemos quizás contar un poco más allá. He sido emprendedor, he tenido, he sido socio de empresas, he formado equipos y también hago clases en posgrado en un par de universidades. Genial, o sea, tu experiencia es un abanico enorme de área, ¿no? O sea, tocas desde escribir código hasta hacer clase, hasta ser parte de equipo que hacen gestión. Así que, muy interesante. Y me gustaría primero comenzar con lo que mencionaste en algún momento. Dijiste que cumpliste 40 años desde tu primer programa. Y eso me hace surgir la primera pregunta, ¿no? Que es, ¿cómo surgió tu interés por la informática? Y en particular, por la programación. ¿Cómo fue que entraste a ese mundo? Sí, mira, yo empecé a programar formalmente en, como decía, en el año 82, en un taller de computación que se hizo en mi colegio. Yo soy de Chukicamata, al norte de Chile. Y ahí se armó, en ese tiempo, los apoderados del colegio armaron un taller dirigido por algunos ingenieros informáticos de Codelco, que es la empresa principal en Chukicamata. Y nos querían enseñar computación a varios, varios nos inscribimos. Éramos como, no sé, 15 alumnos, al final terminamos como 5. Y teníamos un laboratorio con unos computadores Sinclair. Ahora, ¿cómo llegué a eso? Creo que desde chico siempre me gustó la ciencia ficción. Yo era fan de Star Trek y ese tipo de cosas. Y miraba ahí las computadoras. Siempre recuerdo una película que vi que me asombró mucho. Era una computadora que se tomaba conciencia, ¿no es cierto? Era como el villano de la película, pero me llamaba por la atención eso. Y mostraba las computadoras de ese tiempo. Bueno, estos teclados enormes y estos rollos de cintas dando vueltas. Esa era como la visión de computadoras. Y jugaba, yo me acuerdo que jugaba con mis amigos, armábamos las naves de la Enterprise y todas esas cosas. Y yo era el hombre, como el ingeniero, digamos. Una mezcla entre el ingeniero y el señor Spock. Y armaba y me armaba tableros de naves espaciales y computadoras. Una vez llegó mi papá con unas tarjetas perforadas. No sé por qué llegó con unas tarjetas perforadas a mi casa. Y yo armé un artefacto extraño que hacía pasar las tarjetas perforadas y circulaban de un lado para otro. Pero, digamos, era lo único que hacían. Entonces, en este grupo de computación del colegio participamos en una exposición. Una exposición científica que se hacía de toda esa zona. Preparamos una suerte de guía turística en un Sinclair 7X81. Y me encontré con un amiguito de básica. Yo estaba en segundo, tercero y medio. Y él estaba en otro colegio. Y no nos veíamos así a tiempo. Y me dice, hola. Sí que estás con computador. Él estaba mostrando unas cosas biológicas. Creo que estudió medicina. Y me decía, al fin estás haciendo lo que te gusta. Me decía, por fin me contraté una computadora de verdad. Una cosa así, más o menos. Y ahí me di cuenta que siempre me habían gustado las computadoras. Y decidí buscar, cuando tenía que salir del colegio, buscar una carrera al fin. Y postulé a Ingeniería en Computación en la Universidad de Chile. Sin saber que la carrera la estaban recién armando. Pero igual, afortunadamente, cuando ya entré, ya la carrera fue aprobada y todo. Pero ya se ofrecía. Y así empecé. Así empecé. Siempre me gustó. Tuve la fortuna. Mi papá me pudo comprar un Setequi 81 primero. Y después un Spectrum. Que sé que en España son muy populares. Sobre todo los Spectrum son muy recordados para la gente más o menos de mi edad. Y con esos computadores aprendí a programar en BASIC. En primeros años. ¿Cómo fue tu experiencia en la universidad? Si lo comparas, por ejemplo, a la universidad hoy en día. A la misma carrera, por ejemplo, de Ingeniería en Computación. Bueno, era distinto. Claramente, Internet era muy incipiente. Me tocó los primeros. Ni siquiera la web existía, ¿no es cierto? Cuando yo ya estaba en cursos más avanzados. Teníamos acceso a cosas como Bitnet. Que se llamaba. Que era un precursor. Arch y Goffer y ese tipo de cosas. Entonces, teníamos menos herramientas. Teníamos que acceder a mainframes. Teníamos muy poco tiempo de acceso a los computadores. Entonces, era un tipo de aprendizaje distinto. Era muy... Tenía una fuerte base matemática también en mi carrera. En particular, venía... Creo que se formó desde el departamento de matemática en mi universidad. Entonces, era muy fuerte en matemática y ese tipo de cosas. Y creo que nos formaron como, en cierta manera, nos prepararon para cosas que no sabían que podían aparecer. Muchos fundamentos. A eso me refiero. Era una formación muy de fundamentos. Lo que creo que me ayudó mucho en mi desarrollo posterior. Porque efectivamente había... Todo se estaba creando. Imagínate que cuando yo entré... Cuando yo entré, técnicamente no existían los PCs. Estaban recién saliendo los PCs. Había salido, creo, el Mac. Hacía poco tiempo. Pero tener acceso a un Mac era difícil. Entonces, era un mundo totalmente distinto al actual. Y, por lo tanto, era una formación bien fundamental. Bien algorítmica, matemática. Y siento que hoy en día algo pasó. Sobre todo en algunas universidades que se convirtieron en una suerte de... Escuelas de Java, por decirlo de alguna manera. En que se... Como que trataban de buscar o formar gente para que saliera rápidamente a la industria. Y supuestamente lo que la industria esperaba era gente que supiera ya. Y creo que se han perdido muchos aspectos de fundamentos. Creo que es muy específica. Además, siento que la carrera es cada vez más específica. Más especializada. En muchas especialidades. Entonces, los chicos hoy en día tienen que tomar una formación más... Tener un objetivo más claro. Irse por una línea. Por ejemplo, si voy a ser ingeniería de software, me voy por ahí. O si me voy a centrar en calidad. O en ingeniería de requisito. O si me voy a centrar en ingeniería de sistemas como tal. O infraestructura. Entonces, hay como muchas especialidades. Hoy en día la carrera se especializó mucho. Al grado que ya incluso en programación tenemos gente que se especializa en front-end, back-end. Ese tipo de cosas. Entonces, como se ha especializado tanto, y hay un abanico tan amplio de dónde elegir. Creo que para los chicos, esa formación tan generalista que yo tuve, ya no está a su alcance. Y tienen que rápidamente elegir en sus primeros años hacia dónde me voy a ir. Y creo que es difícil cuando hay que elegir, digamos. Creo que en ese sentido tuve una fortuna de que como casi no existían campos distintos, mi formación fue más amplia y me dio más libertad. Hoy en día creo que alguien sale de la universidad probablemente y sale experto en, no sé, en ciencia y datos. Pero quizás se pierden muchas de otras áreas como las que yo me perdí. Si eso es bueno o malo no lo sé, pero es distinto. Es distinto. Muy distinto hoy en día. ¿Tú crees que, bueno, ya lo mencionaste un poco, pero sobre un poco sobre la importancia de la universidad hoy en día, comparado sobre todo en la actualidad que tenemos múltiple variedad de recursos, ¿no? Tenemos bootcamp, tenemos cursos online, tenemos youtubers que dan tutoriales, libros por toque, en todos los idiomas. ¿Tú crees que todavía la universidad tiene un rol importante, sobre todo en la carrera de informático? Yo siempre he sido un crítico de la universidad, pero no porque no sienta que no es necesaria. Siento que es necesaria, siento que las carreras con mayor profundidad o ingeniería o incluso ciencias, ciencias de la computación o ciencias de datos como hay hoy en día, son necesarias. Creo que hay que seguir haciendo investigación básica, pero siento que en la formación de profesionales hay harto espacio hoy en día, como bien mencionaste, creo que hay mucha gente que puede entrar hoy en día y meterse en el área de tecnología, en el área de informática relativamente fácil. Y después de ir bastante bien, tú puedes formarte en un bootcamp y, no sé, desarrollarte como desarrollar frontend con JavaScript y vas a andar bien y vas a tener una buena renta, vas a vivir bien, una buena carrera. Incluso probablemente vas a ganar más dinero que la media de las personas. Pero si quieres crecer más allá vas a tener que estudiar más porque la computación en sus fundamentos son mucho más profundos. Entonces vas a tener que en algún momento, si es que tienes esa ambición en realidad, porque como te dije recién, puedes vivir perfectamente toda tu vida siendo un desarrollo frontend. Pero ocurre que hay como una paradoja, esta área va madurando todos los años. Existe como esta ley de Moore, ¿no es cierto? Yo creo que existe una suerte de ley de Moore con respecto a los conocimientos que se desarrollan en nuestra área y, en particular, creo que hay que mantenerse al día. Entonces creo que la universidad te da esa formación de tener la capacidad de investigar, de seguir formándote a ti mismo hacia adelante, que probablemente no te la da el hecho si saliste de la enseñanza media y después solamente hiciste un bootcamp. Vas a estar muy limitado a menos que en ti mismo nazca ese interés. Y yo he visto mucha gente que ha hecho un bootcamp y después dicen, mira, ¿sabes qué? Necesito profundizar y van a la universidad. Mi crítica es que la universidad sí debería, de alguna manera, algunas universidades, siento yo, que se quedan atrás. Que se quedan atrás en conocimientos, que imparten, en cosas que la gente está esperando de ellas. Pero sí, creo que sigue siendo relevante y va a seguir siendo relevante por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo va a seguir eso? No lo sé, porque, como bien dices tú, hoy en día aparecen cosas online, las universidades están online, quizás muten las universidades en aspectos de docencia, me refiero. Así que no sé cómo va a evolucionar eso, pero sí creo que sigue siendo relevante en términos de investigación, aunque muchas de las empresas grandes hacen investigación por su lado, por supuesto. Me gustaría ahora entrar al tema que tiene nombre tu blog, la naturaleza del software, y sobre todo al tema, al dilema de calidad versus eficiencia. Y en particular viene esto porque uno de los problemas que se enfrenta a alguien joven en la actualidad es por lo mismo, por esta lluvia, esta inundación de información, de datos. Hay muchas herramientas, hay mucho lenguaje, hay mucho frame, hay mucha biblioteca. Entonces, la pregunta que me gustaría hacer, si nos puede dar una pista para las personas que recién están comenzando, ¿cómo elegir una herramienta según el problema? O sea, o tenemos un problema, o tenemos tantas herramientas para escoger, ¿cuáles pueden ser los criterios que podría elegir alguien que recién está comenzando en este mundo? Hay un viejo adagio que dice que un arquitecto de software, su respuesta estándar es depende. Y lo que quiere decir eso es que siento yo que esta especialización que hay se está dando tanto que llega al nivel de que la gente se especializa en una herramienta. Y al especializarse en una herramienta ocurre este famoso antipastrón del martillo dorado, ¿no es cierto? Que todo lo que ven lo ven como un clavo. Y lo que ocurre es que, no sé, si yo aprendí Python o Ruby, tengo la tendencia a solamente solucionarlo todo con Python o Ruby. Y creo que hay que tener una manera más amplia, hay que dominar, hay que aumentar tu caja de herramientas, siento yo. Es siempre bueno explorar distintas herramientas, o por lo menos estudiar ciertos paradigmas distintos a los que yo estoy acostumbrado a usar. ¿Por qué? Yo mucho de mi carrera final, los últimos años, me he dedicado a temas de arquitectura. Y en la arquitectura, básicamente, lo que hacemos, un principio que aplicamos mucho en la arquitectura es posponer las decisiones hasta el momento más responsables posible, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿por qué posponemos las decisiones? Porque básicamente tratamos de ir buscando y entendiendo bien el problema para ver cuál es la herramienta adecuada para resolverlo. Y para poder lograr eso, en particular un arquitecto es una persona que amplía mucho su conocimiento, tiene un conocimiento muy horizontal, quizás no con mucha profundidad. Entonces, a mí me gusta usar esa metáfora de esta horizontalidad en los conocimientos y profundidad en el detalle, y se habla de esto, se forma como una suerte de T, ¿no es cierto? Muy horizontal, conoces muchas herramientas, pero las conoces superficialmente, o conoces una muy en profundidad, entonces ahí se forma una línea vertical, ¿no es cierto?, hacia abajo. Pienso yo que en los equipos en general debieran haber personas que tienen como esta T, ¿no es cierto?, en amplitud de conocimiento y profundidad, debe ser variado. Entonces, pienso yo que lo primero es trabajar en equipo, conversar con muchas personas, conocer muchas herramientas y técnicas, herramientas y técnicas y métodos para resolver problemas. Y, entre todos, buscar cuál es la que sienten que es la herramienta más adecuada para resolver un problema. Yo creo que lo peor que uno puede hacer es, como si conozco una sola herramienta, ocuparla para todo. Creo que hay que formarse y conocer muchas, por lo menos una visión general de otras alternativas para resolver los problemas. Entonces, si yo, por ejemplo, solo sé Python y en algún momento necesito, no sé, trabajar, hacer programación de sistemas, por ejemplo, y necesito algo de alta performance, probablemente Python no va a ser la herramienta adecuada y quizás tenga que aprender un lenguaje como C o Rust. Pero si yo no he explorado antes, no he dedicado parte de mi tiempo a explorar esas dos herramientas, ni siquiera, no voy a poder saber qué es mejor C o Rust. Entonces, creo que hay que cultivar esa amplitud de conocimiento horizontal, ¿no es cierto? Y mantener un grado de profundidad en algunas específicas, que son las que probablemente van a ocupar con más frecuencia. Pero sí estar siempre abierto y que de repente en algún momento vas a necesitar una herramienta que tú no usas normalmente. Hay algo que me gustaría preguntarte, y se me viene ahora a la memoria, porque mencionaste arquitectura de software. Y hace unos días estaba viendo un episodio de Dojo MX, que es un canal de YouTube de un amigo, de Héctor Patricio, y él mencionaba que la arquitectura de software no es algo que tú puedes aprender en un máster o en un curso, sino que es algo que se aprende en base a construir muchos programas, o sea, mucha experiencia. Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto de eso. ¿Qué es la arquitectura de software? ¿Y qué lo diferencia, por ejemplo, de un programador? Hay muchas definiciones de arquitectura de software, pero a mí lo que me gusta de pensar del arquitecto, que efectivamente, como dices tú, es alguien con experiencia construyendo. Hay que recordar que la palabra arquitectura es el jefe, y tectón es como la construcción, es como literalmente como, originalmente era el jefe de la construcción, era el encargado de la construcción. Entonces, la arquitectura, en cierta manera, siento yo que nace de alguien con experiencia, como estoy de acuerdo ahí con tu amigo, en el sentido de que hay que tener experiencia construyendo muchos sistemas, resolviendo muchos problemas y cometiendo muchos errores también. Una vez que has visto eso, después te vas dando cuenta que empiezan a surgir y vas estudiando también. Existen patrones, formas de componer las cosas, formas de estructurar las cosas. Y a eso es lo que empezamos a llamar arquitectura. También te das cuenta y empiezan a aparecer principios, rectores, maneras de ver las cosas, que son las que te definen como arquitecto al final, incluso estilos. Toda esa amalgama de conocimiento que vas acumulando, tú la aportas a tu equipo. Ahora, siento también que, y es algo que me gusta mucho, siento que la arquitectura también es algo que puede surgir del trabajo en equipo. Siento que no tiene por qué ser un señor así como sale en Matrix, ¿no es cierto?, de Bar o Bacanoso, que es el que dicta cómo debe ser la arquitectura. Hay una charla muy buena de Martin Fowler que habla sobre esta arquitectura que surge de los equipos y siento que quizás el rol hoy día de los arquitectos, de los que somos más viejos, por decirlo así, que ejercemos esos roles, es ayudar a que los equipos vayan descubriendo las arquitecturas, ser como una suerte de mentor o coach que va ayudando a que el equipo logre encontrar la mejor arquitectura para su solución. Ese es el tipo de rol y ese es el tipo de estilo que me gusta a mí, es ser como arquitecto. Yo, a veces, más que decirlo, lo vamos a hacer de esta manera, vamos a ocupar este patrón, bueno, tratemos de descubrir juntos qué es lo adecuado para resolver el problema. Es muy amplio el tema de arquitectura de software, pero creo que va por ahí, digamos. Yo creo que tiene que transmitir experiencia y esa experiencia ir la plasmando en diversos proyectos. Genial, genial. Me gustaría, entonces, preguntarte, bajar un poco de la arquitectura y volver a la área del programador, la persona que sabe varias herramientas de distintos tipos y construye sistemas. Me gustaría, según tu experiencia ya enseñando, participando en diferentes empresas, emprendiendo, me imagino que has conocido a muchas personas que construyen software. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti un buen programador? Es la persona que también creo que mencionaste en algún momento que es importante conocer muchas tecnologías, pero ¿qué más hay ahí? ¿Qué es lo que hace a un buen programador con alguien que no tiene mucha experiencia o que recién está saliendo, por ejemplo, de la universidad? Voy a partir contándote una anécdota y de ahí voy a tratar de, en base a eso, definir lo que es un buen programador. Yo tenía participada, era socio de una empresa con compañeros que salimos de la universidad y uno de nuestros socios, uno de los programadores más brillantes que he conocido, yo siempre lo veía borrando código, lo veía eliminando líneas de código. Entonces, yo acuñé la teoría de que él había escrito una sola vez un programa y lo que hacía después es que lo recortaba según la necesidad y nos entregaba la versión recortada del gran programa que él había escrito una sola vez. Entonces, era divertido porque en realidad siempre lo veía recortando. Era una persona que entregaba muy rápido código y era impresionante. Además, que entregaba un código, entregaba una solución muy rápido y además de muy buena calidad. ¿Y qué significa eso? La calidad y un buen código es que su código fallaba muy poco y estaba bien testeado. Era, uno lo podía leer y entender, tenía la documentación adecuada y era muy prolijo en su trabajo. Siempre me ha preocupado y los que me conocen y que han trabajado conmigo saben que yo siempre me he preocupado de la prolijidad del trabajo. Siento que un buen código es, un buen programador es una persona que es orgullosa de su código y entrega algo tanto en aspecto de calidad formal como en calidad de ejecución. Entonces, yo siempre me acuerdo que nunca me ha gustado esos programadores que confiaban en el equipo de Cuba para que le encontraran los bugs. Yo decía, no, al contrario, tú como programador debes tú probar y lo ideal es que el equipo de Cuba no te pueda destruir el software. O sea, el software que entregaste. Entonces, creo que para mí lo que define un buen programador tiene que ver con esos aspectos, digamos. Con preocuparse de entender bien el problema. Es una persona que entiende. Recuerdo un chico que trabajaba conmigo que siempre me acuerdo de que recibió muchas felicitaciones de una colega. En ese tiempo yo era subgerente de un área. Y llegó mi colega de operaciones y me dijo, te felicito por este chico porque en realidad no solo resolvió el problema que le pedimos, sino que nos aportó algo más. Entonces, para mí él era un ejemplo de un buen ingeniero de software, un buen programador. Y fíjate que él tenía una formación incompleta, ni siquiera había completado su universidad. Pero él tenía ese detalle de entender bien a las personas, se sentaba con ellos, veía cómo estaban usando el software o lo que necesitaban. Lo pensaba bien, proponía algo. Yo quiero hacer esto. Y después lo programaba y lo entregaba de una manera bien prolija y bien sólida. Era un producto sólido. Siento que ese es para mí un ejemplo de un programador ideal. No es solamente un codificador. No es solamente alguien que resuelve el ticket de ir a que le asignaron, por decirlo de alguna manera. Sino que es alguien que va más allá y tiene orgullo en entregar lo que entrega. Entonces su código es agradable de leer incluso. Hay harta discusión si el código es arte o no es arte, digamos. Pero para mí sí tiene algo de arte, digamos. Y creo que no es lo mismo ver un algoritmo implementado de una manera que de otra. O sea, uno nota el estilo. Hay gente que no cree en eso. Pero yo sí lo creo porque yo he visto un código muy elegante, muy bien escrito. Entonces creo que esa es también otra virtud. Hay un cierto estilo cuando hay un buen programador. Me gustaría preguntarte ahora sobre el tema de cómo uno puede dar el paso a un rol superior. En el sentido de, por ejemplo, yo soy programador back en alguna empresa y quiero el día de mañana transformarme en un ingeniero de software. O, no sé, un arquitecto, por ejemplo. Y me gustaría preguntarte sobre el tema, sobre algo que implícitamente has mencionado. Es el tema del factor humano, ¿no? Porque me imagino que cuando tú eres ingeniero de software o arquitecto, ya no es tan solamente un tema de código. Sino que es cómo te relacionas con las personas. Entonces me gustaría que ahondaras un poco en ese tema. Claro, a veces llegaban chicos a mi oficina y me decían que querían ser, ascender a ser, teníamos en esa empresa grado, ¿no es cierto?, junior, senior, etc. Querían ser senior. Y porque llevaban, no sé, dos años trabajando en la empresa. Entonces, yo les decía que esto es como el doctyping, ¿no es cierto? Si camina como pato, hace cuat como pato, entonces pato. Entonces les decía, si quieres ser senior, no basta con haber estado sentado aquí dos años. Tienes que actuar como senior. Y entonces, si quieres lograr un grado, tienes que actuar como ese grado. Y una vez que actúas como ese grado, tus superiores o la empresa va a ver que tienes la capacidad para ejercer ese grado, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre he pensado que esa es como la estrategia de mucha gente en los, muchos informáticos, bueno, eso ha disminuido hoy en día, pero eran muy introvertidos, gente muy callada. A veces eran geniales, pero muy callados. Yo he conocido programadores muy buenos, pero que su desarrollo de carrera ha sido regular, digamos. Los siguen contratando y se mueven de una empresa en otra, pero nunca se desarrollan más allá. Y nunca, ni siquiera mejoraron en términos económicos su vida. Porque no se preocuparon de ese aspecto del desarrollo de carrera. Y ahora no estoy diciendo que todos tengan que aspirar a ser gerentes o cosas de ese estilo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que de alguna manera tú tienes que lograr ser reconocido. Que tu trabajo sea reconocido más allá de tu límite, de tus pares o tus jefes. El ejemplo que te puse recién de este chico que fue reconocido por un área no técnica o no informática, para ser más preciso. Entonces, ese área dijo, este chico nos entrega soluciones y va más allá y nos comprende más allá de nuestras necesidades. Entonces, ese aspecto de conocer a los demás, de trabajar con los demás, las personas que no son de tu área, no hablarles es difícil, ser cordial también y empático con los problemas. Porque al final nosotros trabajamos para resolverle los problemas a la gente, de alguna manera. Entonces, cuando tú ves que hay una persona que es reconocida más allá del ámbito técnico, siento que ahí estás en la presencia de un buen profesional y alguien que va a crecer. Entonces, si tú quieres crecer en tu carrera, no es solamente que te sepas un montón de lenguajes o seas súper rápido entregando soluciones o ese tipo de cosas. No, es más allá. Y además tienes que mostrarte, tienes que mostrar lo que tú haces. Por ejemplo, yo tenía un equipo que era muy bueno y empezamos a salir y a participar en conferencias, en meetups, etc. Y yo los animaba a que mostraran lo que hacían. Y los chicos al principio eran medio tímidos y después ya algunos eran invitados solos. Los invitaban de distintas empresas. Oye, por favor, ven a contarnos cómo hicieron esto, cómo hicieron esto y otro. Y tomaban vuelo y eso les sirvió para proyectarse. Y algunos migraron del trabajo, consiguieron trabajos mejores, consiguieron puestos mejores o irse a empresas interesantes. Y es porque básicamente no basta con entregar un trabajo si nadie lo conoce, ¿no es cierto? Tienes que de alguna manera mostrarlo. El escribir un blog, el participar en organizaciones, en meetups, etc. Ayuda mucho. El que dentro de tu misma empresa te conozcan también. Porque a mí dos veces me ha pasado que me han ofrecido trabajo de gente que trabajó conmigo antes en otro rol. Entonces después se acordaban de mí y me invitaban a trabajar. Entonces básicamente porque de alguna manera uno se muestra. No es tampoco ser así como demasiado, no sé, esas personas que son como muy figuritas. No, sino que sea... Vende humo. Claro, no, no. Tiene que ser con un cierto grado de vanidad, pero bastante humildad también. No tiene que ser una cosa, como dijiste tú, vende humo o que son puras promesas. Al final la gente se da cuenta igual que estás vendiendo humo. Entonces te muestra que tú eres una persona efectiva, que realmente haces bien tu trabajo y te van reconociendo con el tiempo. Y además socializas con esas personas. O sea, si no socializas tampoco vas a tener mucho éxito. Me gustaría ahora preguntarte un poco sobre tu opinión sobre la informática. Dado que tuviste una formación muy generalista, por así decirlo, a nivel de fundamento. ¿Cómo proyectas la informática en la actualidad o hacia el futuro, hacia 20, 30 años más? ¿Es para ti la informática una ciencia, una ingeniería, o tú crees que va a mutar a algo que va a ser un poco de todo, de eso? Yo siempre he dicho que la... A mí me gusta hablar de computación porque quizás fui deformado por mi universidad. Pero que para mí es una ciencia fundamental, así como la física, como la química. No hablo de la matemática porque la matemática creo que está en nuestro estadio, digamos. Es como más transversal. Pero para mí la informática, la computación es una ciencia fundamental y creo que ayuda a entender el mundo. Siento que hoy en día hay incluso gente que postula que a partir de los datos se pueden generar leyes físicas aplicando jurísticas o algoritmos. Incluso con Machine Learning se podrían, no sé, redescubrir las leyes de la física, cosas de ese estilo. Creo que todavía es muy joven, la otra vez comentaba en Twitter. Incluso podríamos haber tuiteado con Turing si él no hubiera tomado esa terrible decisión, ¿no es cierto?, en su vida. Pero perfectamente podría estar vivo en esta época, pero uno sabe que están nuestros próceres, aún existen, digamos, varios de ellos. Bueno, entonces esto de ahí es una ciencia, una disciplina muy joven, aunque parezca que no, pero muy joven. Lo que pasa es que ha sido muy deslumbrante, en muy poco tiempo ha cambiado la vida o la forma, la sociedad. Entonces todavía tiene mucho que ofrecer y hay muchos problemas todavía que solucionar en informática. Y creo que es desafiante, creo que hay muchas cosas aún, tenemos los desafíos de lo que va a surgir cuando venga la computación cuántica. No sabemos qué nos va a generar eso, cómo nos va a impactar. La inteligencia artificial recién está en pañales, para mi gusto, mucha gente está muy asombrada de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial fuerte todavía es algo que aspiramos. Entonces todavía hay mucho que desarrollar, así que le veo un futuro brillante, creo que hay mucho que aprender y aportar todavía. Así que, y faltan manos además, en los aspectos más técnicos, desde el punto de vista ya como profesión, creo que falta gente. Nos falta incluso incorporar a la otra mitad de la humanidad o recuperar a la otra mitad, a las mujeres, por ejemplo, que eran parte importante de nuestra área y se fueron y tenemos que hacer que vuelvan. No puede ser que la computación solamente sea hecha por hombres, ¿no es cierto? Entonces hay muchos desafíos todavía, tanto a nivel científico duro, por decirlo de alguna manera, y también en aspectos, como te decía, más profesionales de desarrollo de esta comunidad informática, por decirlo de alguna manera. Yo sé que, bueno, tienes tu blog desde 2005, así que sé que te gusta escribir, también sé que te gusta leer bastante, entonces me gustaría preguntarte sobre las humanidades, y conectándolo un poco con la inteligencia artificial, ¿tú crees que en el futuro los informáticos van a tener que tener algún tipo de aprendizaje en cuanto a humanidades, en particular sobre filosofía, tocando temas como la ética, ya que la inteligencia artificial parece ser que va a estar presente en muchos de los sistemas que construyamos? Sí, por supuesto. Fíjate en la polémica que se dio. Hace poquito, ¿no es cierto? De esta lambda, de este ingeniero de Google, que estaba impresionado y pensaba que, oye, aquí hay una inteligencia consciente. Muchos de los argumentos que se decían, quizás si él tuviera una formación filosófica más profunda, y también en términos ética, entendería mejor la situación, no habría saltado tan rápido. Yo siento que hay muchos informáticos que necesitan mucha formación ética, sobre todo, y también filosófica, porque al final lo que hacemos son soluciones para los seres humanos. Bueno, hay un montón de ejemplos de aplicaciones o sistemas que han sido desastrosos porque han sido diseñados por personas que no tenían principios éticos, pensaban que ellos sabían todo lo que tenían que saber al respecto, con muy poca humildad y mucha ignorancia. Creo que, yo siempre he pensado que un ingeniero es una persona que no puede ser solo números, solo ecuaciones, procesos, métodos. Siento que tiene que tener una formación humanística, humanista fuerte. De hecho, yo siempre he criticado esas divisiones entre humanistas y científicos. Creo que en la tercera columna, creo que la llamaban así, que hay un filósofo inglés de los años 50, que decía que había una tercera forma de ver esto, que era la mezcla entre humanidades y ciencia. Y creo varios coloquios y conversaciones. Y yo comparto eso, creo que la ciencia y la ingeniería no pueden crearse aisladas de la sociedad y de los problemas sociales de su entorno. Entonces, creo que una persona, un ingeniero tiene que tener una formación humanista fuerte, como una fuerte componente de ética. Creo que se debería incorporar en las carreras ética y quizás epistemología, por lo menos. Y también desarrollar, que cuando se desarrollen y trabajen, hagan proyectos de impacto social. Sería súper útil que los estudiantes, no sé, apoyaran a ONGs o apoyaran a colegios o hospitales o a resolverles sus problemas. Creo que la informática va a ayudar a resolver un montón de problemas, dándole esta mirada, una mirada humanista. No puede ser que solamente pensemos en términos de negocio y de maximizar las utilidades o de maximizar las ganancias de nuestra app. Creo que hay mucho en informática que la gente tiene esto en su mindset del modelo de negocios y ajustarse todo al modelo de negocio y no a los principios éticos. Y hay mucho informático que emprende mucho con el emprendimiento de negocios y no con el emprendimiento social. Y siento que nos falta más de eso, más de emprendimiento social y no tanto del otro emprendimiento. Totalmente de acuerdo. Y ahora recordando, me acuerdo que tú siempre has sido un entusiasta de aprender diversos tipos de lenguajes de programación. Entonces me gustaría hacerte una pregunta sobre eso. Y te voy a leer una cita de Alan Perlis, que seguramente lo conoces, y me gustaría que la comentaras un poco. Y él dijo en algún momento, dice, un lenguaje que no afecta a tu forma de pensar sobre la programación no vale la pena conocerlo. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, de hecho una de mis citas favoritas de Alan Perlis. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que una de las gracias de aprender diversos lenguajes de programación tiene que ver con que, como dice Perlis, te cambian un poco la forma de resolver los problemas. Por ejemplo, cuando aprendes el paradigma funcional, creo que no vuelves a ser el mismo después que aprendiste algún lenguaje funcional. Y eso que aprendes con otro lenguaje, de alguna manera inconscientemente lo llevas a tu día a día, a tu trabajo del día a día. Entonces, no sé, puedes estar todo el día trabajando en Go o en Python y empiezas a modelar las cosas de forma funcional. Y eso cambia tu forma de usar el lenguaje que tenías. Entonces, como para engancharlo con una de las preguntas que me hiciste antes, siento que eso te ayuda también a abrir el abanico de herramientas disponibles. Esta horizontalidad que hablábamos recién de saber que existen otras formas de resolver los problemas. Y el aprender diversos lenguajes es una forma de aprender eso, porque los lenguajes al final se crean porque quieren resolver la limitación de otro lenguaje o quieren dar una herramienta para resolver un tipo de problema específico. Entonces, es bueno conocerlo, aunque sea practicar un poquito, conocer cuál es el paradigma que está detrás, cuál es el modelo que está detrás, el modelo, no sé, cimentar o modelo, no sé cómo llamarlo, pero la forma que fueron creados está fundamentado en algo. Y ese algo es lo que aprendes al final cuando aprendes un lenguaje de programación. Por ejemplo, cuando aprendes Haskell, hay detrás un montón de teoría matemática, teoría de categoría, las monas y todo eso, con lo que probablemente nunca te vas a exponer antes si es que no aprendes un lenguaje como Haskell. Y de ahí te abre un mundo. Tú dices, oh, qué interesante esto de las categorías, etcétera. Y quizás nunca te hubieras cuestionado eso si no te pones a aprender Haskell. Entonces, eso creo que es lo que te aportan los lenguajes de programación. Más allá de la sintaxis o las características, entiende lo que está detrás. ¿Por qué los autores de este lenguaje crearon esto? ¿Cuál era el problema que querían resolver? ¿Cuál era la limitación que encontraron en otro lenguaje que los llevó a crear esto? Y eso te encuentro súper fascinante. O sea, cuando aprendo el lenguaje no solamente aprendo su sintaxis, trato de entender a sus autores, por ejemplo. Es súper interesante eso. Ahora me gustaría preguntarte sobre el arte de la programación y me gustaría traer a colación a otro personaje que yo sé que tú también has escrito sobre él, que es Edgar Dystra. Y él dijo una vez en una cita que dijo, el arte de la programación es el arte de organizar la complejidad, de evitar el caos. Me gustaría un poco que nos explicara a nuestro oyente a qué se refería Dystra con complejidad, ¿no? Claro. Quizá tomar un poco también algo que sale en el Zen de Paynton, que dice, el complejo es mejor que complicado. Primero, hay que distinguir, en mi opinión, siempre hay que distinguir entre complicado y complejo. Lo complicado es simplemente o surge porque, no sé, hay un nudo muy complicado, ¿no es cierto? Entonces surge por una suerte de desorden, una suerte de... La entropía finalmente hace de las suyas y genera que las cosas sean más complicadas de resolver de lo que a uno le gustaría, ¿no es cierto? Es como algo que ocurre nomás, es como accidental. La complejidad, en cambio, es algo que surge. La complejidad surge de la interacción entre componentes. Ya supongo que lo que apunta Dystra tiene que ver con eso. Como uno va diseñando software, va agregando componentes, piezas a este gran puzzle y al hacerlo, al ir agregando estas piezas, estas componentes, va introduciendo complejidad. La complejidad se da porque una componente A tiene que comunicarse con la componente B y la B se comunica con la C y la D y así se empiezan a armar estos grafos, ¿no es cierto? Y esos grafos, uno los empieza a mirar y son cada vez más complicados y cada vez más difíciles de entender. Y a eso se refiere seguramente Dystra en el sentido de que uno tiene que ir controlando eso. Y de alguna manera, ¿cómo controla eso? Tratando de hacer que las cosas se simplifiquen. Y creo que ese es el arte de la programación al final. Hacer que las cosas sean... Simplificar lo máximo posible, pero sin llegar a perder la esencia o llegar a un extremo de que sea demasiado trivial y no alcance a resolver el problema. ¿Tú crees que algún día... Bueno, la informática en sí, la programación es el arte, por así decirlo, de automatizar, ¿no? De hacer automatizar cosas que los seres humanos hacemos y queremos llevarlo ahora a un ambiente más como del hardware, ¿no? Y me gustaría preguntarte sobre... ¿Tú crees que algún día la programación misma va a poder ser automatizada por algún sistema de inteligencia artificial o alguna área de la programación ya no se va a requerir programadores como tal, sino que van a haber sistemas simplemente que van a generar códigos de manera automática para los diferentes requerimientos humanos? Yo creo que hay varias áreas de la informática que ya están siendo automatizadas o encapsuladas, por decirlo de alguna manera, o el surgimiento del no-code, por ejemplo. Ahí tienes un montón de experiencia encapsulada. A mí me gusta hablar de inteligencia empaquetada, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando tú usas una componente, lo que estás haciendo es comprando un paquete de inteligencia que lo estás incorporando a tu software que estás construyendo. Entonces, si de alguna manera podemos empaquetar inteligencia, es obvio que en algún momento, cada vez eso, vamos a tener más piezas que van a resolver problemas que antes necesitábamos resolverlos de manera manual. Eso se está dando cada vez más y también están surgiendo estas inteligencias artificiales que programan, entre comillas, lo que hacen es buscar machine learning, patrones que tratan de resolver un problema y te generan código. Yo creo que eso va a ir aumentando cada vez más, pero creo que la complejidad no se resuelve así totalmente. O sea, lo que quiero decir es que el rol de programar va a seguir existiendo, pero quizás no va a ser como es hoy en día. No sé en cuántos años más. Probablemente los lenguajes de programación van a nacer de otra manera. Quizás tú vas a conversar con la computadora y le vas a ir diciendo los parámetros con los que quieres ir resolviendo un problema y con la ayuda de la computadora vas a programar. O sea, va a ser una relación programador-computadora. Las computadoras en algún momento van a ser más, entre comillas, inteligentes en ese sentido de que te van a ir ayudando a completar los detalles, pero el problema lo vas a seguir enunciando tú y los criterios, los objetivos que quieres lograr y las decisiones para mi gusto tienen que seguir estando en el lado del humano. Siento que esa es la clave en el sentido de que no deberíamos dejar que todo, todo dejárselo a la computadora. Va a haber un punto de decisión y selección que va a ser responsabilidad del humano y eso va a ser probablemente programar en el futuro. Ir decidiendo seleccionando fijando límites y fijando problemas y probablemente la codificación por decirlo de una manera quizás eso va a estar de mano de la computadora, no lo sé. Pero creo que el arte de programar como sí mismo creo que no va a desaparecer porque los problemas son infinitos. Infinitos. Me gustaría ir para ir terminando esta primera parte más técnica de la entrevista es preguntarte sobre los personajes que a ti más te han influenciado o has admirado en la historia de la informática. Bueno, digo informática pero también en general, ¿no? ¿Cuál han sido para ti esos grandes personajes que han sido como una especie de faro, ¿no? Sobre todo cuando recién comenzaste en tu carrera y tú dijiste wow, lo admiro mucho o te cambiaron tu forma de ver el área o todo en general, ¿no? Sí, mira, he pensado bastante al respecto a, bueno, Dijkstra fue una persona muy, Dijkstra y Nuss por ejemplo al principio de mi carrera fueron personas que yo descubrí y que dije wow, una porque ellos escribían mucho, no sé, Dijkstra sobre todo tiene unos ensayos notables, pero quizás también es una persona muy rígida quizás en algunas cosas Dijkstra, otra persona que también me influenció mucho Alan Kay y las cosas que escribía Alan Kay pero en el último tiempo surgió también mucho en mí la figura de Margaret Hamilton no sé si la ubicas ella fue la que dirigió la programación del Apolo 11 desconocida por eso hay una foto de ella que está parada al lado del listado del Apolo 11 pero más que por ese dato anecdótico es por cosas que ella pensaba y cosas que ella aportó ella en cierta manera es como muy propulsora de lo que es hoy día SRE Site Reability Engineering ella estaba muy preocupada del tema de construir software resiliente software que fuera capaz de resistir situaciones extremas y eso es algo que me que me que es algo que es lo que estoy muy interesado últimamente entonces la figura de Margaret Hamilton aparece porque ella incluso planteaba unos modelos de desarrollo una cosa que se llamaba el desarrollo antes del no el desarrollo antes del acto o algo así que una forma una metodología que ella promovía en una empresa que armó ella después de salir de la NASA entonces básicamente ella trataba de llevar más formalidad al proceso de construcción de software para evitar que el software falle o sea capaz de resistir a situaciones de fallo y obviamente ella tenía mucha experiencia en eso o sea hay varias anécdotas relacionadas con los viajes de las naves de Apolo y que se salvaron gracias a cierta inteligencia que había en el software que era capaz de resistir y manejar esas situaciones extremas entonces eso es algo que me interesa mucho hoy en día el tema de escalamiento y de construir software sólido y ahí es donde aparece la figura de Margaret Hamilton y que ha crecido mucho en mi admiración genial de hecho no la conocía había creo que leído algo pero no es una una cuestión que me interesa mucho investigar de que gracias por mencionarla te recomiendo si hay hay algunas cosas que ella trabajó y tú tú que estás viendo la otra de de Leslie Lamport por ejemplo ella está como en eso mismo donde quizás antes quizás antes bueno genial lo voy a voy a investigar yendo a la a la parte a la segunda parte ya más más relajada por así decirlo me gustaría preguntarte sobre tu blog que comenzó ya en 2005 y hace bastante tiempo la naturaleza del software y aquí me gustaría antes que me comentaras cómo surgió es preguntarte por qué elegiste la palabra naturaleza y y la pregunta de cajones qué es la naturaleza del software mira el nombre surgió porque a mí me gustaba mucho un programa que había en cable que es un programa canadiense que se llama la naturaleza de las cosas en un programa curiosamente uno de los programas más antiguos de la televisión tiene 60 temporadas y todavía existe en su una persona él presentaba un señor de apellido Suzuki un científico y era un programa muy interesante y me gustaba cómo hacía conexión entre las cosas y mostraba era un programa de divulgación científica por supuesto me gustaba mucho ese programa entonces cuando estaba pensando en mis yo me había puesto a leer sobre y después descubrí que este señor no él pero los creadores del programa lo llamaron así por un libro que se llama La naturaleza de las cosas Rerum Natura que se llama que es un poema romano un poema épico romano que escribió un filósofo que se llama Lucrecio en Roma no sé año 100 antes de Cristo de haber sido y básicamente es un poema que habla es un poema que habla sobre ciencia básicamente es como la primera visión materialista del mundo por decirlo de alguna manera él expone la teoría de los átomos de Demócrito sobre si el alma en realidad no es inmortal plantea ahí y plantea varias cosas digamos y es súper interesante y esas dos cosas digamos me llamó la atención que ellos hubieran hablado de eso y dije mira la naturaleza de las cosas la naturaleza es el software porque como voy a escribir el software entonces como un homenaje a esas dos fuentes digamos a ese libro y al programa principalmente dije ya voy a crear este blog y básicamente quería hacer lo mismo que hacía este señor que contaba cosas distintas no sé había un capítulo del Alzheimer un capítulo no sé sobre el cambio climático etc pero alrededor del software creo que nunca he hablado específicamente de cuál es la naturaleza del software y creo que no tengo muy claro cómo resolver ese dilema creo que he escrito diversas cosas he hablado de complejidad si tiene que ver con manejar la complejidad o no si tiene que ver con resolver problemas o no si tiene que ver me acuerdo que una vez escribí sobre qué es lo que hace la informática cómo se divide el procesamiento la información etc creo que he explorado tangencialmente el problema en sí mismo creo que en ese sentido mi blog puede ser una decepción porque no me dedicaba a resolver el problema de cuál es la naturaleza misma del software quizás está de manera implícita probablemente está ahí quizás un problema que tenga que resolver el lector a diferencia de este libro de Lucrecia que Lucrecia dice el mundo está compuesto por átomos y aquí esto y tiene todo un desarrollo yo no digamos más especulativo simplemente contar hechos y de repente ahí en algún momento surgirá ahora me gustaría preguntarte sobre lo que ha pasado recientemente que has lanzado un podcast y me gustaría que me contaras un poco cómo ha sido la experiencia y también cómo surgió la idea la idea surgió como yo la verdad es que no era los podcast no era algo que yo escuchara pero bueno la pandemia vino y uno a veces tan curiosamente la pandemia te aumenta el tiempo disponible porque no tienes que desplazarte ¿no es cierto? y el teletrabajo más que la pandemia y también ocurre que tienes menos distracciones estás más enfocado y de repente te gustaría poner no sé de repente música cosas así y dije ya voy a poner algo como para escuchar pero así como lo viene y empecé a escuchar algunos podcast algunos podcast humorísticos por ejemplo con eso partí después algunos de psicología cosas así filosofía historia pero nunca había pensado en escuchar podcast técnico y empecé a buscar tecnológicos y me di cuenta muchos podcast tecnológicos al final lo único que hablan es del último iPad o el último no sé el último modelo de teléfono o lo que sea y traté de buscar más encontré me topé con el tuyo yo te conocía incluso tú escribiste un artículo para mi blog hablaste de uno de tus temas favoritos Julián aceptó y dije a ver voy a escuchar el de Camilo y me gustó mucho tu enfoque pero después cuando empezaste a entrevistar gente yo dije quizás por ahí podría partir yo dije yo conozco a mucha gente que puede ser interesante entrevistarlo y también me me inspiré mucho no recuerdo ahora el nombre del podcaster en inglés un joven que entrevista me acuerdo que ahí le escuché una entrevista a Luz hizo un entrevistador a Luz Led Friedman Led Friedman y me gusta mucho su podcast y decidí decidí imitarlo un poco y también un poco inspirado también por el que estás haciendo tú y dije bueno voy a partir entrevistando gente y tengo la fortuna de conocer mucha gente que está metida en la industria y además quería aumentar de alguna manera o sea llevar las cosas que que escribí en la naturaleza software o una audiencia más joven y no voy a hacer TikTok o no por lo menos por ahora YouTube creo que es demasiado trabajo para hacer YouTube y dije bueno otro medio puede ser podcast más sencillo en ese sentido porque en realidad hoy día los jóvenes no sé si para bien o para mal no tengo una opinión así crítica no creo que sea malo que la gente no lea creo que no tiene por qué pero tienden más a no sé a ver video o a escuchar podcast y probablemente porque están haciendo mil cosas al mismo tiempo entonces dije bueno quizás puede ser una manera de llegar a un público distinto más joven que yo por lo menos ahora me di cuenta que en realidad estoy llegando a un público efectivamente más joven que yo pero no tan tan joven pero es interesante creo que me ha ido bien en los últimos emisiones creo que ha partido con un pie derecho el podcast así que estoy bien feliz con eso y nada espero seguir y espero también invitarte a ti y que compensemos de filosofía de la a ver si descubrimos juntos la naturaleza del software en una conversa estaría bueno me gustaría hacerte una pregunta que siempre yo generalmente la hago que son más más personales pero que para mí creo que a la gente también se le queda en el recuerdo sobre el tema de si la informática para ti te ha hecho la vida más feliz de haber estudiado informática ¿tú crees que tu vida ha mejorado la ciudad de la informática o eso es algo que va en otro carril por ser mira la pregunta es súper interesante en varios sentidos a ver primero yo soy de esas pocas personas afortunadas que hace lo que le gusta así que creo que en ese sentido descubrí tuve la fortuna de descubrir la carrera que me gusta y me realiza y la sigo haciendo así que en ese sentido creo que es casi como por definición digamos dado que estás haciendo lo que te gusta vas a ser feliz pero yo tengo una visión bien rara sobre la felicidad yo no soy una persona que crea que haya que buscar la felicidad en ese tipo de cosas así que creo que vivo una vida buena creo que además es una profesión que que te permite tener un buen vivir una buena situación económica además así que un doble una doble ganancia creo que la informática si las personas están buscando una una estabilidad económica creo que es una buena carrera para hacerlo pero creo que también es una carrera que puede tener impacto en muchas áreas entonces tú te puedes realizar también con la informática aquí voy yo he trabajado por ejemplo con médicos he trabajado con mineros he trabajado con investigadores científicos astrónomos de todo tipo de personas y he podido conocer distintas aplicaciones entonces tú puedes decir bueno no sé quería ser quería ser médico y no pude ser médico pero te puedes acercar a la medicina siendo informático y puedes trabajar en el mundo de la medicina siendo informático eso creo que es lo bonito que tiene esta carrera que tiene aplicaciones tan diversas en todo que te puedes terminar realizando también si es que no cumpliste tu primer sueño por ejemplo si querías ser artista puedes dedícarte a la computación gráfica por ejemplo o hacer juegos entonces creo que es tan amplia la carrera que da mucho espacio para que las personas logren su realización personal así que que te puedo decir yo también me siento super realizado con mi carrera mira y ahora una pregunta también que va ligada a esa y quizás la hemos influenciado también por Ed Friedman que lo mencionaste me gustaría preguntarte un poco que para ti tiene un significado la vida la vida tiene algún tipo de significado o es simplemente un tema que estamos aquí por azar yo no creo que la vida tenga un significado yo como te decía por ejemplo no creo que haya que buscar la felicidad mucha gente aspira a buscar la felicidad creo que eso es la felicidad es algo tan pasajero y temporal creo que hay que aprovechar la felicidad y los momentos felices hay que maximizarlos pero también van a haber momentos tristes y si no existieran no sabrían lo que es la felicidad no es cierto no creo que haya encontrarle un sentido a la vida misma no sé si tiene un sentido el universo me declaro en ese sentido no sé yo soy me declaro formalmente ateo y no creo o sea no veo evidencias de que exista una razón del universo para existir en sí mismo es algo que existe nomás ahora mucha gente dice eso es como como terrible pero en realidad yo no lo veo así creo que estoy tan centrado en vivir mi vida y vivir dentro de este mundo que nos tocó que me centro en lo más cercano a mí para mí el sentido de la vida tiene que ver con mi familia con las personas que quiero más que otra cosa digamos y ahí quizás está el sentido de la vida para mí el sentido de la vida para mí es vivirla nomás es vivirla y tampoco es que yo sea así que te diga vivirla concho porque no no soy un tipo así como que va a salir a no sé a tirarse en Benji porque hay que vivir la vida ya no no estoy diciendo eso sino que apreciar lo que lo que estás viviendo lo que te toca vivir y y quizás aspirar a dejar un poco de de recuerdo en tu vida de la gente que te conoció ese tipo de cosas para mí ese es como entre comillas la inmortalidad tiene que ver con eso pero pero más allá de eso creo que no no sé si tiene sentido la vida en sí misma si hay una razón para el universo lo que sea no 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 lo creo no estoy seguro no lo puedo afirmar a lo mejor si lo hay de repente vivimos en una simulación también no lo sabemos entonces hasta que no se resuelve ese problema creo mi papá decía que mi papá era un hombre muy creyente él él decía que que aprendemos siempre y en el último momento aprendemos pues ahí se responde nuestra se responde esto digamos ya así que no sé supongo que lo iré a saber en ese momento espero que sean muchos años más mientras tanto vivo vivo la vida disfruto la vida que estoy viviendo y que elegí vivir con la gente que me quiere y con mi familia con mis hijos mi mujer me gustaría te verás la entrevista que ha pasado volando el tiempo ha sido muy entretenida y me gustaría preguntarte la última pregunta que tiene que ver con los consejos ¿qué consejo le daría a un joven que quiere aprender informático o quizá un joven que alguien quiere desarrollar profesionalmente ¿qué consejo le podrías dar? primero que sea responsable con lo que hace creo que si uno se compromete a algo lo tiene que cumplir para mí es es un primer factor digamos o sea lo que llaman ser profesional tiene que ver con con que tú te haces cargo de lo que de lo que te comprometes y y lo haces bien yo creo que esa es la base o sea hacer lo que tienes que hacer hacerlo bien cualquiera sea tu profesión ahora creo que es bueno tener un poco de ambición en la vida no codicia ambición que es distinto y aspirar siempre a tratar de ser de entregar un poco más de lo que de lo que se espera de ti ¿ya? si tienes esta ambición te va a guiar y te va a ayudar a a ir mejorando a a brillar por decirlo de alguna manera dentro de tu profesión ahora tampoco es que sea demasiado ambicioso y decir oye voy a ser el próximo no sé Steve Jobs o ese tipo de cosas esas cosas pueden pasar o no pasar no 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 desilusionarse porque pasan creo que lo primero es tener tener bien claro a quién es lo que aspiras tú digamos yo creo que en informática hay como dos tipos de lo voy a poner de esta manera puede ser o el Steve Jobs o puede ser el Steve Wozniak yo prefiero ser más el Wozniak que el Jobs digamos yo soy más de ese lado y fíjate que ambos brillan y ambos brillan para el grupo de gente que tiene que brillar al final entonces tú tienes que preocuparte de 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 cómo quieres ser recordado en tu trabajo además eso te va a ayudar también en tu desarrollo de carrera el que sea memorable que se acuerden de ti es importante y es y el que se acuerde de ti depende de cómo trates a las personas ya siempre hay que tratar bien a las personas y a todas las personas no sentirte porque eres no sé ingeniero mirar en menos a la señora de la CEO por ejemplo al contrario no todos todos tenemos un rol que cumplir en la sociedad y no hay ninguno que sea superior a otro ya entonces yo creo que si tú tratas bien a todas las personas las personas te van a tratar bien a ti de vuelta y eso te va a ayudar a crecer en tu carrera tener la humildad necesaria para no sé para explicar las cosas en simple para escuchar tener empatía ese tipo de cosas creo que es más importante que tu conocimiento técnico los conocimientos técnicos siempre se se puede aprender uno con práctica y ejercicio puede dominar cualquier tecnología en mi opinión yo creo que uno puede si tiene los fundamentos puede dominar cualquier tecnología eso no es lo relevante lo relevante es que tan memorable te vuelves pero y el tan memorable es porque la gente te recuerda con afecto te dice oye esta persona en realidad una vez le pedí consejo me ayudó o una vez necesitaba contarle a alguien algo y él me escuchó me alentó me no sé me me ayudó cuando necesitaba algo ese tipo de cosas al final la gente se acuerda de eso y te lo agradece de vuelta y te puede pasar tú no sabes la vuelta de la vida puede pasar que esa persona no sé el día de mañana te ofrezca trabajo o te ayude cuando estés en una situación difícil porque situaciones difíciles vas a detener el éxito permanente no existe va a haber momentos en que va lo vas a pasar muy mal y ahí son esas cosas el haber sido una persona empática y considerada con los demás te va a salvar en cierta manera no no y no y no no lo hagas interesadamente sino que hazlo porque te nace nomás y yo siento que que esa es la clave el crecimiento profesional se da no solamente por la excelencia en tu trabajo sino que por cómo tratas a los demás y eso es súper importante totalmente de acuerdo me gustaría que si tienes alguna una como últimas palabras para para hicernos entrevistas eh nada agradecido de la entrevista a mí me me gustó me me gusta mucho tu podcast como te dije me gusta escucharlo eh desde ya yo te invito al mío y y agradecer a las personas que tuvieron la paciencia de llegar hasta aquí y escuchar esta conversación eh y si quieren pueden buscarme en en twitter y también leer mi blog aprovecho de invitar y mi podcast que es la naturaleza del software y eh agradecerte no solamente por esta entrevista sino que por lo que estás haciendo por tu podcast creo que que es un gran aporte me gustan también mucho tus reflexiones sobre el la disciplina y sobre la filosofía eh y todo lo que viene detrás de la de la de nuestra disciplina ¿no es cierto? así que te aprovecho también de agradecer por eso y que lo sigas haciendo y y nada pues gracias a todos por por escuchar hasta acá y y espero que no sea la última conversación a ver si conversamos después de más cosas estoy seguro estoy seguro que sí así que muchísimas gracias Eduardo una vez más por estar aquí lo pasamos súper bien estoy seguro que nuestros oyentes también han aprendido muchísimo en esta entrevista así que nos vemos en el siguiente episodio que nos vemos Gracias.